Soy José Manzaneda, coordinador de Cuba Información y responsable de comunicación de la Asociación Vasca Euskadi Cuba. El cumpleaños 60 del ICAP del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos nos recuerda que no existe otro proceso político, otro país, en todo el mundo, que cuente con un movimiento de solidaridad más numeroso, extendido, organizado y coordinado que el que apoya a la Revolución Cubana. Contar con 2.000 asociaciones de amistad, además de sindicatos, partidos, ONGs, que desde los cinco continentes defienden su proyecto socialista o como mínimo su derecho de autodeterminación frente al imperialismo de Estados Unidos, hacen de la isla un país, vamos a decir, privilegiado. Y es un privilegio merecido porque no existe nación, sociedad y gobierno más solidaria con la humanidad más vulnerable, más cercano a los pobres de la tierra, como dijera José Martí, que Cuba. El movimiento de solidaridad con Cuba en cada momento ha enfocado su acción según la coyuntura histórica. En los años 90 puso su empeño en la ayuda material. Más tarde fueron las luchas por el retorno del niño Elian González o de los cinco héroes cubanos, por mencionar solo dos hitos fundamentales. El 22 de abril del año 2000, una jueza federal de Estados Unidos ordenaba la devolución de Elian a su padre y familia. Y el 17 de diciembre de 2014, el presidente Barack Obama anunciaba la libertad y regreso de los tres héroes cubanos aún en prisión. Fueron dos fechas de inmensa victoria para Cuba, pero también para miles de militantes de la solidaridad con Cuba en todo el mundo. En todo este tiempo, este movimiento de solidaridad ha realizado una labor diversificada en campos como la sensibilización política, el lobby, la cooperación al desarrollo, el intercambio cultural o la información alternativa. Y destacar en este último terreno el nacimiento en el año 2007 de Cuba Información, que más allá de ser un medio de comunicación de la solidaridad, se ha convertido en una especie de red colaborativa a nivel internacional para mostrar la verdad de Cuba. Y en toda esta andadura no podemos olvidar quién se encuentra del otro lado en la isla, generando sinergias y aportándonos información. Es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el ICAP presidido hoy por uno de los cinco héroes, Fernando González Llort. El ICAP es la entidad de la revolución que aporta larga masa y facilita la coherencia necesaria para la lucha, absolutamente autónoma, que no quede la menor duda, del movimiento de solidaridad con Cuba a nivel global. Por eso, en este 60 cumpleaños decimos larga vida al ICAP y repetimos, como hace seis décadas, el bloqueo continúa, pero la solidaridad también. Venceremos.